Señor proveedor, contratista, ingeniero, empresario que trabaja con empresas e instituciones públicas, ponga mucha atención. Por primera vez en Lago Agrio se realizará el curso de compras públicas con las nuevas normativas y actualizaciones vigentes. Este sábado 26 y domingo 27 de abril, el valor del curso es de 130 dólares y el 30% de descuento para miembros de la Cámara de Comercio. Mayores informes en la calle 12 de Febrero y Avenida Quito, edificio Julio Marín, Altos de Farmacia Cruz Azul o llamar al teléfono 062-833-886. No faltes, ¡capacítate!